Son las 12.38 hora local. En la cabina del A-330 se está produciendo el cambio de pilotos. El capitán de la aeronave vuelve a tomar su asiento después de un tiempo de descanso. En ese momento el vuelo 7-2 de Cuantas está sobrevolando el océano Índico a una altura de más de 37.000 pies. Cuando capitán y copiloto ajustan sus cinturones, no podían imaginar lo que estaban a punto de vivir. 7 de Octubre de 2008. Aeropuerto Changi, Singapur. Son las 9 de la mañana y el vuelo 7-2 de la aerolínea Cuantas está ultimando sus preparativos para salir rumbo a Perth, en Australia. El avión es un A-330-300 de 5 años de antigüedad. Este tipo de avión es uno de los distintos modelos derivados del primer avión de pasajeros de Airbus creado en los años 70, el A-300. Aunque en este caso, no sería hasta 1992 cuando el A-330 realizaría su primer vuelo. A los mandos del avión está el capitán Kevin Sullivan, expiloto de la Marina de los Estados Unidos que contaba con 13.592 horas de vuelo, 2.453 en el Airbus A-330. Junto a él se encuentra el primer oficial Peter Lipset, piloto experimentado que acumulaba más de 11.000 horas de vuelo, 1.870 de ellas en este tipo de avión. Además, en cabina también viaja el segundo oficial Ross Hales, que podrá dar descanso a cualquiera de los pilotos durante el viaje. En su caso, 2.000 horas de vuelo acumuladas, de las cuales 480 fueron a los mandos de 1 A-330. Completan el pasaje del avión otros 9 miembros de la tripulación y 303 pasajeros. En total, 315 personas a bordo del vuelo 72. Por fin, a las 9.32 de la mañana, el A-330 comienza su maniobra de despegue. Se elevan sin problema y ponen rumbo hacia la costa oeste australiana. El vuelo tendrá una duración aproximada de unas 5 horas. Las primeras horas de vuelo transcurren sin problema y el capitán es relevado por su compañero durante unos momentos. A las 12.38, el capitán Sullivan vuelve a su puesto. Comprueba junto con el copiloto los datos de vuelo y todo está correcto. Pero tan solo dos minutos más tarde, el piloto automático se desconecta. Esto causa algo de asombro en los pilotos, pero nada fuera de lo normal. Activan el piloto automático número 2 y prosiguen su camino. Pero los problemas para el vuelo 72 no habían hecho más que empezar. El ordenador comienza a lanzar mensajes y alarmas erróneas. El vuelo avanza en rumbo, altura y velocidad constantes, pero en cabina no paran de sonar alarmas. El ordenador parece haber asumido que el avión está entrando en pérdida. Aparte, otros 9 errores más aparecen en pantalla. Mientras los pilotos piensan qué puede estar pasando, el avión comienza un descenso abrupto a gran velocidad totalmente inesperado para todos. Los pasajeros y tripulación que no llevaban el cinturón abrochado vuelan sin control dentro del avión, golpeándose con todo lo que encuentran en su camino. La caída es tan brusca que en el interior parece no haber gravedad para las personas que no estaban bien sujetas. El capitán intenta tirar del side-stick para enderezar el avión, pero no responde. Ahora, las alarmas de alta velocidad no paran de sonar en la cabina de los pilotos. Unos segundos después, el capitán consigue enderezar el avión y todos los pasajeros y tripulación que volaban cayeron contra el suelo. Parece que por fin todo vuelve a la normalidad y el capitán devuelve el vuelo a su altura de 37.000 pies. Buenos días, por favor, abróchense los cinturones mientras intentamos solucionar algunos problemas con el control de vuelo. Gracias. El ordenador seguía lanzando errores y, de nuevo, la alarma que avisa de entrada en pérdida comenzó a sonar. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía explicación para los pilotos. La pesadilla se repite. El avión se inclina a unos 10 grados y, de nuevo, empieza a caer a gran velocidad sin posibilidad para los pilotos de parar lo que estaba sucediendo. Mucha gente había conseguido abrocharse el cinturón, pero otros tantos, heridos por la primera caída libre, aún no habían conseguido llegar a sus asientos. Igual que la primera vez, el capitán, pasados unos segundos, consigue hacerse con la situación. Analizan rápidamente lo que está sucediendo y deciden desviarse de su camino hacia el aeropuerto más cercano, la base aérea del Irmont. Por radio, dan parte de los cientos de heridos que hay en el avión y comienzan la aproximación al aeropuerto. El aterrizaje, después de lo sucedido, puede ser fatídico. Ya no vuelan a 37.000 pies, así que una caída libre como las vividas anteriormente no daría tiempo de reacción a los pilotos. El capitán Sullivan, utilizando toda su pericia y conocimiento adquirido como piloto de caza, realiza una aproximación a gran velocidad a la base del Irmont. No tienen claro qué pasará al tomar tierra, ya que según el ordenador, ni los frenos automáticos ni las reversas funcionan. Mientras tanto, en tierra, esperan equipos médicos y de rescate. Finalmente, a las 13.50 el avión aterrizaría en el aeropuerto. Pese a los mensajes de error en el ordenador, todo funcionó correctamente y sorprendentemente nadie perdió la vida en este accidentado vuelo. En total, 119 personas heridas, 12 de ellas muy graves por lesiones medulares y huesos rotos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión realizó maniobras tan peligrosas incapacitando a los pilotos? La investigación fue llevada a cabo por Quantas, la BEA francesa, Airbus y la ATSB australiana. Inicialmente se les presentaba un gran quebradero de cabeza al ver los datos de vuelo, errores contradictorios y otros realmente inexistentes. La presión sobre los investigadores era máxima, ya que otros 600 aviones A330 estaban activos en ese momento y lo ocurrido no podía repetirse o el final podría ser muy distinto. Después de un análisis detallado del software del avión, se llegó a la conclusión de que todo fue debido a la mala etiquetación de los datos generados por la ADIRU-1, que es una unidad que genera datos de vuelo y que es clave para los sistemas del avión. Esta unidad lanzó datos al ordenador de vuelo en los que indicaba que el ángulo de ataque de las alas era muy alto, lo que generaría una entrada en pérdida del avión. Corregida a su vez por los sistemas de ayuda de Airbus lanzando el avión hacia abajo durante varios segundos para recuperar velocidad y evitar entrar en pérdida. Mientras todo esto ocurría, los pilotos eran meros observadores, ya que no podían evitar estas acciones del avión. En la investigación, no quedó claro por qué ocurrió dos veces y después consiguieron volar hasta el aeropuerto de Lismond sin problema. O por qué solo ocurrió en este vuelo y no en tiempos pasados cuando el software había sido el mismo durante años. Airbus modificó el software de los A330 y A340 evitando que esto pudiera volver a pasar en el futuro. En 2019, el capitán del avión Kevin Sullivan publicó un libro contando lo vivido en el vuelo 72 de Quantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!